Bueno, aquí estamos viendo lo que es las torres del Hard Rock, que son esas, esta es la confluencia de Vallarta, donde se juntan Avenida México, Lázaro Cárdenas y Avenida Vallarta, siendo domingo es un día tranquilo, no hay tantísimo tráfico, como es lo ordinario, aquel es el camino hacia Lázaro Cárdenas, y esta es la avenida, para tomar la Avenida Vallarta o Avenida México, en este caso vamos a tomar Avenida México, ahí ven ustedes las torres del Hard Rock, por aquel rumbo nos iríamos a Avenida Vallarta, y les insisto, hoy vamos vamos a tomar Avenida México, ahí tienen la avenida Vallarta, las torres de Urbania, la Aceitera, y allá a la distancia vemos lo que es Central Park, vamos a entrar ahorita por el túnel de Avedules, así se llama el túnel, podemos tomar para la julia, o continuar por Avenida México, esas son las torres del Central Park, y las vamos a tener que mirar la luz, vamos a entrar en ladestancia a la luz, y aquí hay que mirar la luz, y este es un elefante blanco porque no está siendo utilizado para las oficinas aquí vamos a pasar por el centro comercial Plaza México en este momento pues un poco caído porque cerraron una de las tiendas principales de las mayores la cerraron y llegamos aquí a lo que es la plaza bonita les voy a mostrar el el tablero